Y en el último tiempo se ha hablado mucho, retomando ahora sí, la información internacional acerca de la posibilidad de que Ucrania se adhiera a la OTAN. Bueno, desde el Kremlin se han hecho eco de estas posibilidades, se han sentenciado que no es una opción el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica. Quiero recordarles, señaló desde el gobierno ruso la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zahárova, que la propuesta de Kiev de unirse a la OTAN no puede ser ni será un tema de discusión. En las negociaciones con Rusia, el deseo de Ucrania de ser parte de la alianza a costa de nuestro país, así como el terrorismo contra los rusos y la población de habla rusa de la región del Donbass, fueron una de las principales causas de la crisis ucraniana y el inicio de la operación militar especial. Invitar a Ucrania a unirse a la OTAN no puede y no será un tema de discusión. En las conversaciones con Rusia es lo que ha señalado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova, quien también instó a Occidente a dejar de suministrar armas a Kiev, afirmando que una interrupción pondría fin a la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!